Por un lado, la violencia machista hacia el interior de la fuerza, que es constante y que estaba muy tapada. Ahora se está hablando un poco más, pero está como potenciada en esa institución, una institución verticalista y donde todo tiene un precio. Todo está tarifado. Si vos necesitas un traslado, otro destino, un ascenso... ¿Qué significa eso? ¿Como en la cárcel? ¿Cómo tarifado? Todo tiene un precio en la bonaerense. Todo está tarifado. Forma parte de lo no dicho y de lo no escrito en un papel, pero te lo van a decir todos los policías, desde el rango más bajo al más alto con los que vos puedas conversar en confianza, te van a decir y te van a mostrar cuánto sale hoy y todos lo saben. Es como una especie de mercado libre donde se van regulando los precios y todo el mundo sabe cuánto está hoy no ir a trabajar, cuánto está hoy no ir al reentrenamiento obligatorio donde practican tiro y se capacitan. ¿Cuánto está hoy? Pero esto es lo que recauda quién, jefe de la fuerza, el jefe directo de la persona que lo tiene que pagar. Bueno, siempre las fuentes te lo describen como una espiral donde el dinero va desde abajo hacia arriba. Es una estructura de corrupción funcional con esquemas de recaudación ilegal muy concretos. Siempre hablamos de que la bonaerense, de que las policías en general arreglan con los narcos y que arreglan con los que manejan la prostitución y que arreglan... Siempre hablamos de eso. Bueno, a su vez, hacia adentro de la propia fuerza, hay como una mamushka de esquemas de recaudación propios. Entonces, por ejemplo, yo soy un policía de la provincia de Buenos Aires. Dos veces por año tengo que ir a reentrenamiento obligatorio, teórico y práctico, de tiro sobre todo. Bueno, si yo no quiero ir, la propia fuerza, mi propio jefe me va a ofrecer a cuánto está no ir y figurar aprobado. ¿A cuánto está? Depende de la dependencia, pero hoy puede estar 5.000 pesos en Lomas, en Quilmes. Entonces, 5.000 pesos cada una de las veces, son dos veces por año que tenés que ir, y son 100.000 efectivos de la bonaerense. Entonces, sacá la cuenta. Todos los que no quieran ir, pero figuren aprobados, sumado al peligro que eso implica para la sociedad, que los policías no practiquen tiro, eso se paga y se hace regularmente. A veces se hace por transferencia con cuenta DNI. Yo lo he visto, me lo han mostrado. Eso es una cosa que está totalmente naturalizada. Todo se paga en la bonaerense y todo tiene un precio. No ir a capacitaciones o a prácticas de tiro tiene un precio. Eso se paga. Y ese efectivo, ese efectivo que se va corrompiendo y que va participando y que te lo cuenta muchas veces, te dice, yo no voy a ir a reentrenamiento porque son 12 horas que estoy tomando mate ahí, las capacitaciones no existen, los docentes que tienen que ir no van, las municiones que el Estado provee para esas capacitaciones no se utilizan y se revenden en un circuito negro. Entonces yo, si yo puedo pagar y soy una persona explotada, que no tiene tiempo nunca para ver a sus hijos, que vive en Quilmes pero está destinado a Pilar y se la pasa viajando, y si ese día me puedo tomar un franco para dormir y para descansar, yo pago. ¿Y qué otras cosas están tarifadas? Todo está tarifado en la bonaerense, los ascensos, los traslados, los destinos. Yo quiero estar a cargo de una comisaría X, ¿sí? Bueno, eso tiene un precio. Yo ayer estuve preguntando, es un tema delicado obviamente, porque nadie te va a encontrar una prueba con una factura que diga lo que pagan. Pero vos preguntas y todos te van diciendo más o menos los mismos precios. Sale mucha plata estar a cargo de una comisaría y las comisarías tienen una escala. Cuanto más cerca del conflicto está una comisaría, o sea, más negocios circulantes tiene para ingresar dinero, más caro sale que vos seas el jefe de esa comisaría. Entonces vos pones plata para hacerte cargo de esa comisaría, porque sabés que adentro hay un esquema de recaudación. A su vez, hay chicos, yo he entrevistado policías jóvenes que tienen ganas de hacer las cosas bien y que te dicen, llega un punto en el que no se puede porque vos, a tu gente que vos vas teniendo a cargo, la querés tener bien. Y si esa gente la destinan y tiene que pasarse el día viajando, no puede dormir. Vuelvo a lo de las mujeres que me preguntabas al principio. Las mujeres se la pasan viajando, están lejos de los hijos, no importa si tienen que dar el pecho, no está tan fácil que accedan a esos derechos y que puedan maternar dignamente. En todo está tarifado, también entra la violencia sexual o la extorsión sexual. ¿Qué significa la extorsión sexual? La extorsión sexual significa que vos querés trabajar en otra comisaría de otro lugar o querés que te traslade a otra área, bueno, tenés que acceder a determinados favores sexuales. Eso está completamente naturalizado en la fuerza, eso no pasa solo en la bonaerense, es una cuestión común en las otras fuerzas que hay que decir... No, y en la sociedad, pues a ver, nadie habla de esto, más bien se hablan de las conquistas y todo, pero esto es una cosa vox populi en distintos ámbitos, obviamente, laborales.